Hola chicos, hoy les voy a mostrar a construir un mini Among Us y después del video voy a hacer una animación más con estos personajes de aquí este es el personaje que ve cuál es el impostor y este es otro tripulante y el tripulante y el impostor va a ser el Among Us bueno, porque a mí no me gusta el Among Us y me gusta más esto de aquí quiero que este sea el impostor pero no le voy a poner la lengüita porque se ve más feo mejor lo voy a dejar ahí como mentiroso a ver, comencemos con las patitas que están aquí a ver, vamos a poner el computador acá a ver, aquí están las patitas ahora necesitamos esta pieza de aquí a ver, se la pone aquí una acá espera a ver ya, ya le puse la patita ahora le voy a ponerle otra patita aquí está la otra patita y ahora vamos por esta cosa mirámoslo pongámosle esta cosita le ponemos esta cosita de acá ahora hay que ponerle estas piecitas y son dos y son dos a ver se cerró la ventana por el viento a ver aquí están las gafas del Among Us y ahí le ponemos esta cosita de aquí acá encima ya, ahí está mi Among Us ¿y ahora qué hacemos con estas piecitas que nos sobran? pues, mírenlo aquí va a estar los trajes que se ponen en la cabeza o... bueno, yo les puse los de la cabeza a ver aquí vamos a poner la hojita esta hojita la pueden encontrar en una zanahoria que tendrían pero no lo sé a ver después hay que poner hay que virar esta pieza y poner esta pieza gris acá después virarla de nuevo y ponerle este palito aquí que este me sobró en el de Luigi's Mansion aquí y ahí está el coso y entonces cuando queramos le sacamos esta piecita de acá arriba y le ponemos esto de aquí pero por ahora no quiero hacer así normal eso eso le ponen si lo quieren poner bueno, como siempre le he puesto este de aquí quiero ponerle el de la hojita bueno, yo le puse el de la hojita ahora comencemos la animación aquí está Lego Mario y Lego Luigi aquí está la animación va a comenzar ahora a ver a ver, para mí no sé cuál es el impostor pero lo voy a adivinar en la computadora lo dice espero que no sea yo yo tampoco y yo tampoco pero debe ser uno de estos a ver déjame verlo a ver aquí en la computadora dice que el impostor es el Among Us qué cosa no ustedes están tranquilos sobre todo son mis amigos no los quería afunar y menos mal fue el otro hemos ganado hemos ganado hemos ganado adivinamos cuál era el impostor sí o no qué pasó en realidad el impostor era Mario qué cosa no está afunado bueno entonces ya mi hermano no está ya no tengo hermano te voy a matar te voy a afunar a ti también porque me mataste a mi hermano está afunado por favor no no Gracias por ver el video